Hola chicas, chicos, bello día, bella tarde, bella noche, donde quiera que me estén viendo, soy Puebla Meiko y más Y en este video, el día de hoy, vamos a jugar con estas que son las plaquetas Miren, voy a tratar de hacerles el video más detallado para que no se me envalen tanto a la hora de hacerlo Es súper fácil, solo que le cojamos el ritmo Yo por acá tengo una manito completa decorada ya Esta tiene fondo blanco y fondo perlado Vamos a hacer estas flores porque me encantó el diseño Miren Y esta calavera, que la escogió mi hija, así que vamos a hacerla con verde y negro Yo tengo acá unas piedritas, las cuales utilicé como pueden ver en estas, en las uñas así Para darle como más elegancia a la flor Y así quedó el ensayo Y quería mostrarles Y esos son algunos tonos que tengo para escoger Este es Marilyn Este se los quiero presentar porque no se los he presentado en Marilyn Miren chicas, es brillo y secado Ese es el que estoy utilizando Cambió en el 2017 su empaque Antes lo encontrábamos transparente, así que ahora está así Ceci rojito Y vamos a empezar Bueno chicas, miren Vamos a hacer este diseño Que es calavera Con corazón Vamos a utilizar este Marilyn Negro Si ustedes quieren utilizar otro color Está perfecto No veo problema Vamos a hacer esto La plaqueta primero debe estar sequita Chicas Para que no se nos vaya a dañar el diseño A la hora de sacarlo Barniz que está Tiene que sacar bastantico No nos puede quedar rayado Nah, ah, ah Tiene que quedar bien aplicado Vamos a tomar la espátula Vamos a apoyar la plaqueta así Paradita Tomamos así Miren Deslizamos Quitamos el exceso que queda en la plaqueta Vamos a tomar el sello Hacemos esto Miren chicas Vamos a poner esta primer calavera En esta uña Miren Ahí quedó la calavera Vamos a pasar a otro diseño El cual es esta rosa Yo la hice en rojo Utilicé este rojo De vogue Vamos a pasar Acá está la rosa Miren las chicas Esa plaqueta me parece Súper útil Yo tengo dos Las utilizo mucho Vamos a pasar a la espátula Gracias Por aquí mis ayudantes De limpieza de espátula Miren chicas Ahí salió la flor Esta flor Esta flor La quiero colocar acá Así que voy a cogerla así Miren chicas La recuesta Y ahí salió la flor Miren ahí está Vamos a pasar a tomar Otra vez A coger este diseño Para esta uña Vamos a pasar a tomar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.